En reportes, decenas de hinchas azules se manifestaron afuera de la Casa Central de la Universidad de Chile para solicitar la salida del azul a azul. El frontis de la Casa Central, en plena Alameda, fue el lugar escogido por decenas de hinchas del club deportivo para protestar por el presente equipo y actual gestión de azul a azul. Con una serie de consignas y panfletos, los fanáticos dejaron de manifiesto su malestar por la crisis que vive el romántico viajero, solicitando a la Casa de Estudio que tome control de la institución en el desmetro del nuevo grupo económico que adquirió la mayoría de sus acciones, pero cuyo origen permanece en secreto. Además de la manifestación callejera, que por momentos complicó el tránsito de personas, los adherentes de la Universidad de Chile entregaron una carta al rector de la Casa de Estudios, en New Vivaldi, donde solicitaron ser parte de la toma de decisiones del club. Para estas y otras noticias, puedes visitarnos en nuestro portal informativo lahora.cl ¡Suscríbete al canal!